De África vengo, con mi canto y mi color, muchachos yo soy el negro, y voy dando mi sudor. Mi Jesús también es negro, él no ha nacido en Belén, como mi madre y mi padre, llego y bole también. Tombo, 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 tombe, este es el tango mirando a candombe, tombo, 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 tombe, este es el ritmo que lleva mi nombre. Tombo, 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 tombe, este es el tango y la pena del hombre. Mi corazón es tardar y mi corazón se va a negrar. ¿Mi corazón es tardar? Llorando, llorando, pero el canto me va creciendo y su contorno también se va alegrando y el corazón al fin es radiento, cantando, tan fin. Miren esos solederos, miren cómo se va a ir, miren bien a mi negrita con sus calces de armita, mirenla cómo se quiebran y se vuelven a quebrar, con sus tontos como bienes, con sus tontos como mal. El canto me quede, yo no sé por qué ni se detiene, no me importa que al cantar yo lo cante bien, lo cante mal, yo no quiero que al sonar llore, llore, llore todo un corazón, tontón, tontón. Esto es todo lo que tengo, lo que tengo yo lo doy, mi canción y mi calor, el tonto como lo que soy, lo que el mundo no me dio, no lo puedo dar, no lo puedo dar, no lo puedo dar. Con tu voz, el otro, el corazón, tontón, 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 tontón. Muchachos, yo soy el pelo y voy dando misей, no lo puedo dar, no lo puedo dar. Mi Jesús también es negro, él no ha nacido en Belén, como mi madre y mi padre, es negro y pobre, también.